Sí, fue el partido creo que, como decís, que fue de menos a más. Al inicio creo que no estábamos bien puestos en el mediocampo, sus hombres manejaban la pelota con libertad y manejaron un poquito la pelota sin crearnos peligro. Creo que a pesar de eso el equipo estuvo bien agrupado, a partir del minuto 30 creo que ahí empezamos a agarrar un poquito de confianza, sobre todo con el balón. Y a partir de la segunda parte creo que fuimos superiores al rival. Nos incomodamos, el equipo fue agarrando como confianza, sentirse mejor. Y bueno, tenemos que ser eficaces para poder redituarlo y así fue. Y nada, un triunfo que mis jugadores no necesitaban, el club necesitaba, la gente creo que lo necesitaba muchísimo. Estamos muy agradecidos por el empuje que nos han dado antes del partido, al final, durante, y eso ha sido para nosotros un aliciente importante. Bueno, es parte de esto, lo hablé antes del partido. Los entrenadores siempre estamos sujetos a comentarios, estar en la cornisa. El deporte es así, ¿no? Es siempre un detalle para un lado o para el otro. Puede ser el mejor o el peor del día, el mejor o el peor del año. Y bueno, estamos en un momento muy difícil a todos los niveles. Y estos chicos, la verdad, que se han comportado a nivel humano de una manera excelente. Se merecían un triunfo para volver a creer en ellos, sobre todo, porque, bueno, este juego, cuando uno recibe tantos palos, va perdiendo el poder que tienen dentro, su capacidad de jugar al fútbol, a la pelota. Y es lo que más nos costaba, ¿no? Y bueno, por eso estoy muy contento, sobre todo, por mis jugadores.